Hola, que tal amigos de Latinoamérica, como están? Soy Andrés Restrepo Youtuber, hoy estamos en el Youtube Party En la ciudad de Garzón, en el departamento del Huila, Colombia Queremos contarles que hoy estamos aquí en Talón Una de las mejores rumbas en la ciudad de Garzón Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores de este magnífico evento La gente de San Felipe, Salsa Mentaria, BBQ, Las Brisas, AA Jean, la gente de Apuro Pedal Estas marcas apoyaron obviamente este evento aquí en Garzón Huila La fanpage en la descripción del video, también Talón, aquí está la descripción El whatsapp de Talón, por si usted quiere hacer reservas aquí en Garzón Así que acompáñenos a un nuevo video Desde Garzón, soy Andrés Restrepo Youtuber Lo que está de moda Dale play Bueno, la rumba aquí en Talón es increíble, si o no? Si Oh, oh, oh ¿Qué tal la rumba en Talón? Muy buena, super Estoy con Luz, que más Luz, bien Muy bien ¿Qué tal la rumba? Super, excelente Yo creo que las personas que en este momento nos están viendo deberían visitar Talón Discoteca ¿Por qué es la mejor discoteca que hay? Me han dicho que aquí las mujeres son atrevidas Sí Me dijeron que aquí la gente es atrevida, aquí en Talón Sí ¿Es verdad? Sí Bueno, mujer, el reto es comerse el banano Inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahí? Porque va a meter ese banano en la boca Diablo, señorita Mire, mi amiga le va a pasar un banano O sea, esa tiene cara de ser mía califa, ¿o no? Ay, sí ¿A qué comienza la fila? ¿Y a usted le gusta meterse los bananos en la boca? Claro Esa es una excelente pregunta ¿Qué tanto le gusta? Pequeños, grandes Grandes Y yo soy el enfermo La idea es que usted se lo pueda devorar hasta donde pueda ¿Hasta donde yo pueda? Como mínimo la mitad ¿Esta está grande? ¿Te le mide? Te le mido ¿A usted como que le encantó pelar banano, no? Me encantó Ahí, el límite, el límite ¿Se le mide? A ver, hágale pues Toca los pelos Te lo paso Se como un límite Se lo mete hasta donde más puedas Eso sí es The Gunsters The Gunsters Usted ya aprendió su oficio en la vida, ¿no? A eso se le llama estrategia Se ve rica Ay, se va a caer Usted no los deja caer, usted los levanta tú Toca levantarlos Bueno, hágale a ver No fue El banano ¡Causilio! ¡Corre, perra, corre! A ver, pues Que tiene copa al centro y matártelo todo Y lo volvió Y lo saca El pineapple a poco Tiene que lentamente llevarlo hasta acá, mira Hasta aquí tiene que llevarlo lentamente Márquelo, Marte A ver, pues ¿Me toca metérmelo todo a la boca? A ver, ¿cómo le va? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero metí todo? Mmm, yeah Vamos a ver si me gana Sin pena, sin pena Que hay de los amigos que le hagan, ¿no? ¿Pero por qué le da risa? Porque es que eso es muy grande, eso es muy grande No lo sé, tú dime ¿Pues hasta donde pueda y lo saca? Ay, mira Y comételo todo, comételo todo ¿Cómo? ¿Hasta donde pueda y lo saca? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nooo, la gente quiere ver ¿Qué ojo? Pero pudo, no pudo Y comételo todo, comételo todo ¿Cómo? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso A ver Eso sí que es otra onda Tenía todas las esperanzas puestas en usted No, no puede ¿Ah? Me faltó un pedacito, vea Un centímetro Muy pequeñito Bien, 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 bien Bien, lo hizo ¿Dónde aprendió a comer así? ¿Bananos? 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 Bueno, saludos para la gente Que nos ve hasta ahora En Latinoamérica En México Bueno, no sé ¿Dónde nos estén viendo? Yo les recomiendo Esa gente que es que es muy buena Es lo mejor que hay en la despotencia Que hay en Garxopila Bueno, enviarles un saludito muy especial A toda la gente Que en este momento nos está acompañando Y decirles que se metan todo el banano O sea, con toda No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Le vamos a dar un premio de consolación Un mes de gimnasio gratis ¿Cómo es posible que no me quieran? Un saludito Un saludo a la gente que nos ve en la red 95% seguro de que estamos perdidos Dale play, dale play Yo ahorita no puedo porque estoy... Está ahogada Pero usted lo come más tarde Sí, más tarde me lo como Todo Ok, ya saben Lo que está de moda Dale play Completo Claro Sí, lo come completo Sí, completo Vamos a ver más tarde, a ver qué pasa Dale play, dale play Bueno, hoy tengo mi anfitriona aquí en Garzón Bueno, ¿qué hora es ya? Como las 12 y media Normalmente la rumba hasta qué hora va? 2 de la mañana 2 de la mañana Deberían de elegir un alcalde Que ponga la rumba hasta las 5 de la mañana Que ponga la rumba hasta las 6 de la mañana Eh, mire, para las próximas elecciones Ya tienes candidato Pensé que tu candidato era Nacho Vidal Satisfactorio para mí el que se dé cuenta la gente de que hay un Ignacio Jordao Ay, mira esos dos ¿Se me nota mucho? Sí, demasiado ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a hacer una invitación muy especial ¿En serio? ¿Dónde vas a invitar? Te voy a invitar a tomar algo muy especial de acá de Talón Disco de Cabal Bueno, ¿qué es lo que preparan aquí en especial? Bueno, aquí en especial preparamos unas deliciosas micheladas ¿No la vienes a tomar de una? De una ¿A quién le dijeron? Vamos, vamos, acompáñennos Bueno, ¿qué micheladas? ¿Cómo la preparan aquí? Bueno, en realidad yo no estoy muy empapada en el tema de cómo las preparan Tú te empapas de otras formas Exacto Qué rico ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Malma, queremos día de hoy disfrutar dos micheladas ¿Cómo las preparan? La preparamos con granadina, limoncito, hielito Y la cerveza con la de cerveza que desea Una, vamos a probarla Bueno, ¿y eso cómo se toma? ¿Cómo es? ¿Cómo así es? ¿Cómo se toma? Es la primera vez que tomo una michelada Ah, sí, 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 sí ¡Oh, my God! No te creo Soy virgen de micheladas Pues, esto es como un adorno, ¿no? Pero pues yo acostumbro mucho a echarla dentro de la michelada Y ya te la tomas, obviamente, saboreando la sal que trae alrededor del vaso Para que disgustes más la cerveza ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Y uno se la puede tomar toda de una vez Pon dobla, pon dobla, pon dobla, pon dobla ¿Se querés emborrachar? Sí, sí ¡Dale! ¡Por Talón, por Talón! ¡Por 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 Talón!